Yuri, resulta que hay un imaginario romántico y es invitar a comer, ahora que lo mencionaste, o sea, la cena romántica, ¿qué te gustan? Pero cuando alguien, por ejemplo, es fan de una actriz, invitarla a comer. Hágale. Vamos, por favor. Ah, tan caballero, vea, si existe. Gracias. Ah, eso era la televisión, mucho gusto. ¿Cómo le va? Bien, gracias. ¿Levantó Gamin? ¿Gamin? Lo va a rehabilitar. Por favor, no sea tan metido, señor mesero. ¿Y qué van a comer? ¿Qué vamos a comer? Lo que quedamos, lo que cuadramos. Ah, no sé. ¿Qué es esto? Porque no valora mucho quién va al teatro. Ah, bueno. Ah, fuimos, fuimos a verte. ¿Sí? Sí. El mesero está como un poco metido, ¿cierto? Sí. Sí, 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 sí. Ellos creyeron que yo no iba a comer lechon. Muchas gracias. Y he comido. Es lechona, ¿no? Ay. Por tu papel en la nocturna. Ay, no, y huele, huele rico, huele rico. Huele, no, y lo que sabe. Yo la probé ahorita antes de traerla. Si no sabes cómo en el cuerito me lo da. No, es el más rico. Es el cuerito. El cuerito es lo importante. Es el más rico mío. ¿Qué tal si hacemos esa escena de la dama y el vagabundo, pero en lugar de un espagueti, un cuero? ¡El cuero! Y primera cita, por ejemplo, el galán le queda un poquitico de comida acá. ¿Qué? ¿Eso de una vez daña todo o no? ¿O tú le dices? O sea, yo sí estoy de decir, ven, limpiate eso, claro. Sí. O por acá, cualquier cosa, o sea, cualquier cosa rara uno tiene que decirle. ¿Y si te sentimos? Bergui Maynard. Oh, tengo algo. Esto no es lechona, esto realmente es risotto tolimense. Risotto tolimense. Brindemos eso. Sí, eso. Ay, ¿y cómo es tu nombre? Felipe. Felipe. Mirame esta cochina. Que pena, no volverá a pasar, no volverá a pasar. No. Salud. Mira, ya tengo, eso es como un estraple. Qué difícil es. Ay, no, qué difícil es, ¿no? Esto nos puede hacer un favor. Ay, pero tú es Santiago. ¿Nos puede traer la cuenta y mandar un corte, por favor? Sí, yo, o sea, espere un momentico. Qué locura. Ya, ya, muchas gracias. Primero, pago, claro. Son 73 mil, 73 mil, señor. Yo pago la comida y tú el transporte. Uy, eso es, qué mal, ¿no? ¿Cuánto? De pronto tienes 10 ahí, que es que no me acabe. O sea, trate que me invito, me toca pagar, ¿no? Y el servicio es voluntario. A ver, por adiós sea, mi cajero. Laura. Ya venimos, ya venimos, ya venimos. ¿Qué ha pasado? Bienvenido. Está buena. ¡Vamos, ya venimos! ¡Vamos! Gracias.